Muy buenos días a todos. En nombre de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios les doy la bienvenida a este ciclo de webinars más digital. Aguérdeme un segundito que voy a compartir nuevamente la presentación. El objetivo de este ciclo de webinars es entender el protagonismo y las posibilidades que ofrece el mundo digital en las empresas, en especial en el contexto actual, y conocer las herramientas que contribuyen a mejorar los procesos en las compañías. Hoy es el último webinar de este ciclo que fuimos haciendo desde principios de junio. Nosotros a través de esta actividad nos propusimos brindarles distintas herramientas para que puedan ayudar y promover la transformación de sus empresas. Trabajamos con Digital Mindset, el futuro de los negocios es digital, herramientas para transformar las pymes, innovación, omnicanalidad, y hoy con Luciano, que pertenece a la agencia, a la empresa Blup, vamos a trabajar con marketing digital. Quien nos acompaña, como les decía, es Luciano, el Luciano Spinelli. Su pasión es ayudar a otros emprendedores y su propósito es usar internet para hacerlo a la mayor escala posible. Él fundó la agencia de marketing online Blup, y en 2015 se asoció a CrossFist de voto, y en 2019 lanzó Shopping Ads. Luciano es una persona muy conocedora de todo lo que tiene que ver con marketing digital, así que seguramente les va a aportar muchas herramientas para poder potenciar sus emprendimientos y sus empresas. Les cuento algunas cuestiones relacionadas con la organización de esta actividad. Les vamos a pedir que las consultas las vayan volcando en el chat, Luciano las va a ir leyendo, y si quedan algunas preguntas que no fueron respondidas, las vamos a destinar un ratito al final de la actividad para poder responderla. Como siempre, todos los webinars se están siendo grabados y los subimos a nuestro canal de YouTube, de capacitación continua, en el canal de la cámara. Así que les invito que si se perdieron algún webinar, puedan revivirlos, o si en alguno quisieran ver algún contenido, lo puedan buscar, porque estamos subiendo todos los contenidos a YouTube. A su vez está la presentación de Luciano, se las vamos a mandar en los próximos días, junto con una encuesta, porque todo el feedback que ustedes nos dan para nosotros nos suma un montón. Y bueno, como es un clásico de nuestras actividades, me gustaría saber desde dónde nos están acompañando. Algunos ya lo fueron poniendo, desde José Ingenieros, Tucumán, Cava, Chaco, Córdoba, Bahía Blanca. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y ahora sí les doy la bienvenida a Luciano, para que pueda charlar con ustedes. Buenas chicos, muchas gracias Bani por la presentación, buena gente. Se viene una mañana con mucho, mucho contenido, donde les voy a explotar la cabeza con conceptos, acciones e ideas para que implementen en sus negocios. Así que prepárense, porque van a salir encendidos fuegos de esto, les aviso. ¿Estamos todos bien? Si estamos correctos, comparto la presentación y empezamos con la presentación. Ahí estoy compartiendo pantalla, me avisan si se ve, la voy a iniciar. Se ve, sí, se ve bien. Excelente, excelente. Bien, yo como decía Bani, voy a leer los chats cada tanto, pero como también les adelantaba, tenemos mucho contenido para ver hoy, así que no quiero desviarme demasiado, pero voy a estar leyendo el chat cuando pueda para incorporar algunos comentarios de parte de los asistentes, así que si puedo los voy a ir respondiendo, los que no se lleguen a responder, los vamos a responder al final. Antes que nada quiero contar un poquito más de mi persona, por qué estoy acá, todo lo que tengo para agregarles. La verdad es que soy una persona que disfruta mucho trabajando con otros emprendedores. Tengo distintos negocios, como les contaba recién Bani, la agencia de marketing digital, un software llamado Jovinats que sirve para automatizar la publicidad con los e-commerce, que esto lo desarrollamos en colaboración con Google, y las vueltas de la vida también me llevaron a tener hace seis años un gimnasio de CrossFit. Me definí la visión para este año a tratar de ayudar a 500.000 emprendedores, así que ustedes son parte de este plan, espero poder ayudarlos, espero poder agregarles valor, y espero que de acá salgan ideas para que implementen sus negocios, o que por lo menos les disparen consultas y que me digan, che Lucho, yo estoy con esto, ¿cómo lo puedo hacer? Lo que pueda darles valor, cuenten con eso, porque ese es mi propósito en relación a mi actividad. Así que bueno, los invito a que los que quieran estar en contacto conmigo, me escriban, me contacten o me conectemos a través de redes sociales, yo suelo compartir mucho contenido sobre esto y colaborar con todo el círculo que tenga, y les voy a enseñar justamente cómo hacer eso a ustedes acá. Así que bueno, lo primero que quiero que paremos un poco la pelota y seamos conscientes es si realmente somos conscientes de la revolución tecnológica que estamos viviendo. Acá, capaz que no lo pensamos porque justamente estamos viendo, y para nosotros es cotidiano todo esto, pero este es un punto singular en la historia mucho más fuerte que lo que pasó con la revolución industrial, lo que pasó con lo que pasó con la invención de la prensa, internet como tecnología cambió radicalmente la forma de que nos organizamos y nos comunicamos. Y no solo eso, sino además la revolución digital, que también duplica su capacidad cada dos años. Esto es una premisa que había lanzado el fundador de Intel, que decía que todas las industrias, más o menos tienen su misma capacidad en el tiempo, pero la industria digital de la computación duplica su capacidad cada dos años. Así que esto, sumado a internet, hace que nosotros hoy tengamos estos cambios tan drásticos, y ni hablar de lo que estamos viviendo hoy en día con la cuarentena, que aceleró todo esto. Ahí lo que les estoy poniendo en pantalla es justamente un momento, que no sé si lo recuerdan, cuando Mark Zuckerberg tuvo que testificar en frente al Congreso de Estados Unidos, porque supuestamente se había utilizado una agencia llamada Cambridge Analytica, había corrido fake news para poner a Donald Trump a cargo de la Casa Blanca. ¿Por qué pongo esta foto? Porque una organización utilizó una aplicación a la cual todos tenemos acceso de forma gratuita para poner a una persona a cargo de la oficina más importante, te diría, de todo el mundo, y utilizó Facebook. Entonces, si utilizaron a Facebook para poner a ese presidente con esa campaña, ¿por qué ustedes no van a poder utilizar Facebook y cualquier otra red social para vender sus productos? Ese es el concepto. Y acá les comparto otra imagen, que es una Smart TV, y veo elementos ahí que aparecen de distintas aplicaciones, pero una de esas aplicaciones es YouTube. Entonces nosotros hoy, desde nuestra televisión, empezamos a poder ver medios que tienen contenido que son creados por personas. Yo puedo ingresar a YouTube y ver, no sé si ustedes lo utilizan, pero en mi caso soy un millennial, y yo no tengo cable en mi casa. Veo o Netflix o YouTube. Son las dos cosas que miro a través de la televisión, no miro deportes. Y la realidad es que a través de YouTube ustedes pueden crear contenido, y ustedes entonces pueden convertirse en ese canal de televisión. Y el hecho de que ustedes lo puedan hacer, quiere decir que lo tienen que hacer. Porque es una de las cuestiones a las cuales hoy todo el mundo tiene acceso para ejecutar, y obviamente se darán cuenta por el consumo que ustedes viven, que la televisión se transformó. La televisión ahora es el celular. Nosotros consumimos contenido a través del celular para saber qué es lo que está pasando alrededor nuestro, y eso, si hoy dijera o pasara esto del Titanic, todo el mundo estaría con su celular grabando ese momento en vivo. Hoy todo está siendo documentado, todo está siendo subido, y entonces nuevamente es algo que tenemos que incorporar en nuestros negocios. Empezar a contar el vivo, y la realidad es que esto se ha transformado en un reality show en el cual nosotros somos parte de este reality show constante, en el cual yo veo qué es lo que está pasando a mi alrededor, y las redes sociales moldean mi realidad. Todo lo que me entra a través de las redes sociales me empieza a identificar tendencias, qué es lo que está de moda, qué es lo nuevo, y tengo que aprovecharlo justamente para mi marca. Ese celular que tenemos en el bolsillo tiene una capacidad enorme, que es una supercomputadora, y me abre un camino infinito de creación de contenido, de edición de contenido, y de subirlo a plataformas completamente gratuitos, y yo tengo un celular e internet. Esa es la ventaja y la vulnerabilidad que tiene cualquier negocio hoy en día. Que cualquier persona, en un localcito, en un showroom, le puede competir en una gran marca, como haciendo contenido de calidad. Y eso es una de las cosas que vamos a hablar hoy. Antes de saltar a lo que tiene que ver con la estrategia de marketing online, es muy importante que ustedes tengan claridad sobre su marca, porque si no tienen un mensaje diferenciador como identidad de marca, no lo van a tener en internet. Entonces, lo primero que queremos que piensen, les voy a dejar algunos ejercicios, para que dimensionen cómo desarrollar esta comunicación, que después se va a ver en internet. Lo primero de todo es que hagan un análisis de su mercado. Realmente, y esto háganlo cada tanto, te diría cada seis meses, un año, un análisis de sus competidores, de las marcas a las cuales aspiran, de colegas, y vean cuál es su comunicación, qué es lo que están haciendo, cuál es su mensaje. Identifiquen después a su target. ¿Cuál es mi target? ¿Cuáles son los posibles clusters de mi target? Si yo tengo un consumidor joven, pero además tengo uno más adulto, si tengo uno en pareja o una en familia, definir ese target, personificarlo, y que eso me dé herramientas para después yo lo voy a utilizar en mi segmentación. El ejercicio del target es muy importante. Cuanto más detallado lo pueden hacer, mejor. Y esto me pasa cada vez que hablo con marcas y les pregunto sobre su target, me dicen, no, nosotros le vendemos a una gama muy amplia. No, 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 no. La clave del marketing es la segmentación. Eso es lo que me permite a mí ser más eficiente con mi presupuesto. Y una vez que defino el target, entonces tengo que definir qué le puedo aportar a ese target. ¿Qué le voy a decir? Y acá les comparto un ejercicio clásico, pero súper útil y tal vez menospreciado. Es el famoso FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Para que lo hagan de su negocio y del mercado, y que puedan identificar las cosas que son buenos, las cosas que no son buenos, qué es lo que pueden aprovechar ahí afuera, y qué es lo que tienen que tener cuidado. Y a partir de esto, tomar decisiones de negocio. Entender a quién tengo que contratar dentro de mi equipo, qué es lo que tengo que delegar, y qué es lo que puedo aprovechar afuera. Otro ejercicio súper útil que les recomiendo hacer es el Canvas Model. Este es un ejercicio que parte de justamente la premisa de cuál es su propuesta de valor diferenciadora. Qué es lo que ustedes le van a dar a su público que no le da a sus competidores. Y a partir de esto, desarrollo las actividades clave, mis recursos, mis partners. Eso es muy interesante saber cuáles son las marcas que están alrededor de mi empresa que me van a colaborar y me conviene tener una buena relación con ellos. Una vez que los identifico, me permite entonces desarrollar acciones que fortalezcan las relaciones y esto me traiga oportunidades. Defino también la relación con mis clientes, los canales a través de los cuales me comunico y los distintos segmentos de mis clientes. Es la estructura de costos e ingresos. Y acá quiero quedarme un poquito más en lo que tiene que ver con la propuesta de valor. Me pasa mucho que charlo con empresas y les digo, ok, bueno, contame tu marca. Y bueno, nosotros somos una empresa de turismo. Ok, eso no me dice nada. Es muy importante que ustedes tengan una propuesta de valor diferenciadora. ¿Y qué quiero decir con diferenciadora? Que no estén diciendo lo mismo que dicen otras empresas de su industria. Ustedes tienen que ver cómo le agregan valor, cómo ayudan a su público. Y esto hay dos instancias para pensarlo. O lo hago desde la instancia del servicio o producto en el cual realmente mi empresa hace algo distinto. Pero tal vez mi empresa no hace algo distinto. Y lo que sí hace distinto es tiene un enfoque de trabajo distinto. O tiene una comunicación distinta. Lo que nos permite esta propuesta de valor diferenciadora es poder hacer un match con mi público. Que cuando escuchen mi mensaje, digan, ah, esto es justamente lo que yo necesito. Por ejemplo, nosotros, a través de mi agencia, somos una agencia de marketing online. Al igual que todas, corremos anuncios en Google, manejamos redes sociales, desarrollamos sitios web. Pero nuestra propuesta de valor es que hacemos crecer los negocios. Entonces, esto obviamente resuena para un dueño de un negocio que está creciendo y necesita escalarlo. Nosotros no tenemos una comunicación de que hacemos marcas premium, de que innovamos, sino que hacemos crecer negocios. Entonces, apunto a poder conectarme con dueños de negocios. ¿Cuáles son los activos digitales que ustedes tienen que tener en cuenta a grandes rasgos? Acá puse algunos buscadores, redes sociales, email marketing, blogging, marketplaces con Mercado Libre y la pauta online. Pero lo más importante que quiero que se lleven de acá es su sitio web. Es un lugar menos preciado por muchos negocios que dicen, bueno, pero mi sitio no entra tanto porque yo, no sé, ya tengo mis clientes, o no hace falta que ponga toda la información en mi sitio web. Chicos, es la clave y es el centro de toda su estrategia. ¿Por qué? Porque en el sitio web es el único lugar, pero el único lugar digital, que ustedes van a poder comunicar sus productos y servicios de la forma que ustedes lo quieren comunicar. En el caso de las redes sociales, de emailing, de Mercado Libre, todos estos lugares son espacios alquilados que cambian en el tiempo, nos cambian los algoritmos, nos cambian el acceso a nuestros clientes. El único lugar que ustedes tienen acceso completo para administrarlo es su sitio web, y es ahí donde tienen que empezar a volcar toda la información. Cuanto más información pongan relevante en su sitio web, mejor experiencia le van a brindar a los usuarios que lo naveguen, más dudas van a derribar, y van a abrir más oportunidades de contacto. Así que los voy a invitar a que repiensen cuánto contenido tienen en su sitio web. Y el ejercicio acá, les comiento que el desafío es que realmente ustedes puedan transmitir a través de sus activos digitales, su sitio web y sus redes sociales, por ejemplo, lo que realmente son en su negocio. A mí me pasa mucho que cuando hablo con empresas y veo cómo funcionan, me doy cuenta que sus redes sociales y su sitio web no reflejan lo que realmente son y cómo operan. Entonces, ¿cómo ejecuto esto? ¿Cómo logro transferir la experiencia de mi local, de mi servicio de ventas, de mis productos a mi sitio web con contenido? Señores, tengo que subir contenido para contar cómo es nuestro proceso de venta, cómo testimonios de mis clientes, no sé, un video de los fundadores contando por qué existe la empresa, mostrar al equipo, hablar sobre los valores, sobre los productos, sobre las garantías, información, contenido, eso es lo que les va a brindar herramientas para estar más cerca de su público. Y acá les quiero introducir un pequeño concepto que a algunos les resonará, otros capaces que dirán, che, acá no me quiero meter, pero no quería dejar de mencionarlo, es la marca personal. La marca personal del dueño del negocio, del emprendedor, colabora a la creación del negocio. Les recomiendo a quienes se animen a aventurarse en esto y que se sientan cómodos o que quieran hacerlo, que contemplen el desarrollo de su marca personal porque realmente les va a abrir oportunidades. El hecho de que ustedes puedan compartir contenido de lo que está pasando con su negocio y se puedan relacionar con otros colegas, clientes y proveedores a través de las redes sociales les va a abrir oportunidades de distinto tipo. Y acá un concepto con el que me choco mucho es que la gente piensa que no tiene nada interesante para decir, que su vida es aburrido, que pasa muchas cosas más alrededor y que, bueno, yo en realidad, ¿qué hago? Me levanto a las 7 de la mañana, voy a trabajar, después voy al gimnasio, después me cuido a mis hijos, ¿de qué voy a hablar interesante? Hay algo que ustedes tienen que no tienen ninguna otra persona en el mundo y es su punto de vista, sus experiencias y su conocimiento. Y esas tres cosas son únicas y ustedes pueden compartirlas y tienen un valor para su círculo cercano. Recuerden que somos personas que buscamos relacionarnos con personas. Y yo utilizo las redes sociales a veces para escaparme de la realidad, para entretenerme, para inspirarme, para educarme, y si ustedes pueden ser ese canal, ustedes pueden ser ese contenido que me ayude a conectarme con otras personas, a aprender, a crecer, a entretenerme, entonces, bien, que así sea. Y un concepto que les quiero dejar para poder hacer esto y llevarlo adelante es el que comenta esta persona, Gary V, que es un emprendedor de Estados Unidos, que les recomiendo que lo sigan si no lo hacen, que se llama Document, Don't Create. ¿Qué quiere decir esto? Que no se detengan en crear un contenido extraordinario y que piensen cosas súper creativas, sino que documenten lo que ya están haciendo. Muestren lo que está pasando. Si tuvieron una reunión con un cliente, sacan una foto, cuenten lo que pasó. Si tuvieron una conversación interesante con un colega, con alguien del equipo, compartan ese insight que tuvieron. Si tuvieron un hito, un aprendizaje, un error, también vale la pena que lo compartan. Eso le va a ayudar a otra gente también. Bueno, también importante en este caso, que no quiero dejarles como una guía para compartir contenido en su marca personal o la de la empresa, pero sí que sean auténticos. Me parece lo más importante. No hacer cosas, mensajes truchos, falsos, realmente que sean auténticos. Si uno es tímido, muestrate tímido en las redes sociales, si quieres mostrarte. Si no me siento cómodo mostrando videos, no subo videos. Si estoy cansado, muestrarte cansado. Es lo mejor, es la mejor forma de relacionarse con otros. Busquen siempre agregar valor, ayudar y crear relaciones. Las relaciones son las que nos van a brindar oportunidades en el futuro. Y acá más vale tener una audiencia pequeña, pero fiel, que tener una audiencia muy grande que no interactúa conmigo. Así que, desde ya, señores y señoras, si están pensando en hacer crecer las redes sociales suyas o de su empresa, no compren seguidores, es algo que recomiendo no hacer. Que lo hagan crecer de una forma orgánica, a lo mejor posible, con contenido y, tal vez, con pauta enfocada en un segmento muy específico. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de las redes sociales del negocio. Acá lo que les recomiendo que tengan en cuenta son estos tres pilares. Que creen contenido de valor. Piensen en su negocio y las cosas, y a partir de su negocio, que piensen en el target al cual ustedes le van a estar hablando. La realidad es que a nadie le interesa, a nadie le interesa... Ahí están diciendo que se corta. Avísenme si se escucha bien, chicos. Usted escuchó bien, Luciano, tal vez la conexión de la señora de su casa. Ok, perfecto, se escucha, ahí dicen. Sí, 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 nos están contando, perfecto. Aprovecho este momento para... Díganme si venimos bien, manito para arriba, ok. Se entiende, estoy hablando muy rápido, un poquito de feedback no viene mal. Excelente, buenísimo, muchas gracias, chicos. La verdad es que voy rápido porque quiero dejarles todo lo que tengo pensado hoy, así que adelante. ¿Cómo vamos a hablarle entonces a nuestro público? Tenemos que pensar, señores, ¿qué le interesa a nuestro público? La realidad es que nuestros productos, nuestros servicios, nuestros problemas, nuestras promociones no le interesan a nadie. ¿Cómo creo entonces relaciones con esto? Sí, se cortó. Ahora voy a ver qué pasó con Luciano. Aguárdenos un segundito. Aguárdenos un segundito. Un minutito, por favor, que vamos a tratar de reconectarlo a Luciano, ¿sí? Corte. Perfecto, ahí te vemos perfecto. Bien. Voy a sacar mi cámara, porque ahora estoy conectado con el celular. No sé qué le pasó a internet. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Todavía no vemos tu presentación. Tranqui, comparto la presentación, seguimos adelante entonces. Bárbaro. Perfecto. Ahí se ve, voy a poner un poquito el chat. Bueno, chicos, disculpen la demora. Les decía entonces, tenemos que pensar en nuestro apurio. ¿Qué le interesa? ¿Cómo le agrego valor? Y básicamente, ¿qué es un contenido de valor? Este contenido de valor, tengo que pensar en mostrarlo de una forma de alto impacto. Fotos lindas, videos lindas. Me tengo que tomar el trabajo de sacar fotos de calidad, y si quiero producir videos, aún mejor. Y, por último, conectarme con personas referentes en mi industria, o los llamados influencers. Son estas personas que tienen un alcance orgánico, y que yo puedo relacionarme con ellos, para, justamente, traer usuarios nuevos hacia mi negocio de forma orgánica, sin tener que pagar publicidad. Obviamente, tal vez le tengo que pagar a este colaborador, o tal vez simplemente creando contenido juntos, esto sirve. Y recuerden esto, tratar de crear contenido a diario para nutrir relaciones que me generen oportunidades de negocio. ¿Contenido a diario qué quiere decir? Tal vez puedo pensar en publicar dos o tres veces por semana en las redes sociales de mi negocio, pero si ustedes utilizan Instagram, que es súper recomendable, porque es la red social que hoy todo el mundo está ahí, sin importar la industria, yo puedo encontrar a mi target ahí. Y, es aprovechar las historias para contar qué es lo que está pasando en el día a día de mi negocio, y demás. Es muy importante que planifiquen la identidad de su marca, que vean todo lo que se va a publicar con un mes de anticipación, y que vean, en el caso de Instagram, cómo va a quedar ese perfil de Instagram, porque es, básicamente, su local en la red social. Hoy, la gente ingresa a un perfil de Instagram, y se hace una idea de la marca a partir de esa primera impresión que se lleva al perfil. Si ve que hay contenido editado, bien diseñado, eso realza el valor de la marca, y por eso tengo que pensar previamente en todo el contenido que va a estar publicado. Nosotros de la agencia, por ejemplo, lo que hacemos es, una semana antes, ya tenemos todo el contenido diseñado y preparado para el mes siguiente. Cosa que no tenemos sorpresas. Obviamente que esto puede variar dependiendo de eventualidades, pero ya tenemos un plan de trabajo. Acá tenemos un ejemplo de marcas que comparten imágenes, y fíjense cómo hay una unidad visual entre todas estas imágenes de calidad. Y acá lo importante que quiero también dejarles es que piensen en volumen de contenido. No apuntaría a ser perfectos, aunque sí tenemos que tener un estándar de calidad para el contenido de la marca de mi negocio, y ese estándar para arriba, apuntar a ganar velocidad. No ser perfectos, sino crear volumen de contenido para ir mejorando en el tiempo, para desarrollar otros canales. Y acá les quiero compartir un modelo de trabajo en el cual ustedes pueden documentar lo que sería el contenido pilar. Por ejemplo, podemos hacer un video, esta charla tranquilamente podría ser un contenido pilar, que luego se va a subir a YouTube, es una charla, un webinar de una hora, pero tranquilamente este contenido se podría después reeditar para hacer pequeñas publicaciones en redes sociales. En donde se pueda decir, bueno, nos acompañó Luciana Spinelli y habló de marketing online. En un video de un minuto y se pone un comentario que yo di acertado en este webinar. O tal vez se puede reeditar con una pregunta que me hizo alguien y yo la respondo. Entonces, fíjense cómo yo puedo documentar un contenido pilar, que puede ser una entrevista que le hago a alguien, puede ser una reunión que tuve con mi equipo, puede ser un podcast, y ese contenido pilar yo lo reedito, lo corto en pedacitos y lo distribuyo a través de las redes sociales. Un ejemplo de esto es, justamente nosotros tenemos un canal de YouTube que subimos videos, y una de las cosas que yo hice es, filmé una reunión con mi cliente. Obviamente que es un cliente con el cual tengo confianza, le dije, ¿te jodes si filmamos la reunión? No, para nada. Y la filmé. Y a partir de este video, que dura 13 minutos, yo saqué dos ediciones de 30 segundos para las redes sociales, dos placas de diseño y un texto largo. Entonces yo saqué cinco contenidos a partir de una reunión en la cual no tuve que actuar. Esta fue una reunión real de trabajo y simplemente la filmé. Yo documenté lo que ya estaba haciendo y después obviamente lo edité y lo subí a YouTube. Entonces, la logística que tienen que pensar en este caso es crear una estrategia de contenido, tratar de crear contenido masivo lo más que puedan, fotos y ideas de calidad, interactuar con mi comunidad, buscar colaboradores, y luego vamos a hablar de cómo transformar todo esto en anuncios targeteados al público objetivo. Acá un ejemplo de una calendarización que se puede hacer. En el día uno puedo hablar sobre el contenido de mi marca, puedo hablar del contenido de mi staff en el día dos, puedo tirar tips para clientes, historias sobre mis clientes, eventos, contenido de la industria, frases sobre el negocio y demás. Ahí veo que están diciendo que vamos rápido. Es verdad, señores, recuerden que esto va a estar grabado, les vamos a pasar la presentación y quiero poder dejarles la mayor visión posible sobre sus negocios. Si tienen dudas, recuerden, pueden compartirlas y las vamos a ver al final. Sí les recomiendo que aprovechen todas las plataformas. Acá, recuerden, por más redes sociales que suban y bajan constantemente, las variables de la creatividad son tres. Históricamente han sido tres. Imágenes, audio y escrito. Y de esto se transforma el resto de las plataformas con las que puedo trabajar. Y por eso tengo que identificar qué es lo que yo me siento cómodo haciendo. Tal vez me siento cómodo escribiendo, entonces escribo un blog. Tal vez me siento cómodo hablando a la cámara, entonces por eso me filmo. Tal vez me siento cómodo sacando fotos o editando, entonces por eso creo fotos. Y aprovechen todas las redes sociales que pueda. Si bien hoy las redes sociales que están en la cultura instaladas tienen que ver con Instagram, Facebook que está decayendo un poquito, aprovechen otras redes. Aprovechen LinkedIn, aprovechen TikTok si apuntan a un público joven, aprovechen obviamente WhatsApp, Twitter y YouTube también. Si estamos pensando en nuestra cuenta de Instagram, pensémoslo como en nuestro sitio web. Es muy importante que el usuario que llega a nuestra cuenta de Instagram pueda entender cuáles son mis productos y servicios. ¿Y cómo hago esto? Obviamente con una buena descripción, principalmente, pero después, además de tener un contenido distribuido en mis publicaciones, tengo que aprovechar las historias destacadas para mencionar las categorías de mi sitio web. Así que la idea es que replique su sitio web. Pregúntense si su cuenta de Instagram de su negocio está replicando la organización del negocio. Obviamente que si tienen un negocio, aprovechen a tener el perfil de empresa de Instagram que les va a brindar estadísticas para justamente aprender qué es lo que funciona y cómo mejorarlo. El concepto que les quiero dejar para compartir contenido en Instagram es que muestren su mejor versión en las publicaciones. Las fotos más lindas, lo que mejor hacemos en las publicaciones. Y que aprovechen justamente las historias para contar lo que yo llamo el detrás de escena. Si, por ejemplo, voy a hacer un evento, saco fotos del evento y las subo en las publicaciones y cuento cómo estuvo el evento, pero en las historias subo un contenido que digo hoy voy a ir a un evento, hoy estoy en el evento, miren lo que está pasando. Entonces es como mostrar el detrás de escena. Muestro la película en las publicaciones y el detrás de escena en las historias. No dejen de hacer vivos, es una acción súper útil y que ha crecido mucho desde la cuarentena. Es una oportunidad que ustedes tienen para conectar, justamente colaborar con otros especialistas y obviamente compartir este contenido con otros. Es un hábito que yo he tomado desde la cuarentena y una, dos, hasta tres, y he llegado a hacer cinco vivos por semana con distintas personas en el cual los entrevisto, charlamos sobre un tema, y a veces me pasa que no hablo hace mucho tiempo con alguien y digo, che, ¿crees que hablemos? Dale, hagamos un vivo y charlamos ahí. Y me contás cómo te está yendo, qué estás haciendo, me aprendo un poco de vos. Es la mejor forma de conectarse con otros profesionales también. Y no dejen de utilizar WhatsApp porque hoy es el método más cómodo para comunicarnos como usuarios y las empresas deben tenerlo también. Pueden utilizarlo para el proceso de venta, la atención de postventa, pueden armar grupos de información, pueden enviar encuestas posteriores, pueden armar difusiones, y algo súper interesante que no sé si todos lo tienen visto es que recientemente WhatsApp lanzó el catálogo de productos. Así que si ustedes tienen el WhatsApp Business, pueden cargar productos y pueden enviarle estos productos con título, detalle y links a sus usuarios de forma muy sencilla. Así que esto le puede facilitar la vida a muchos emprendedores que les hablan por WhatsApp y le piden información. Acá dice, me encanta, pero cuando tenés tiempo, no te da el tiempo para crear todo esto. Sin duda, acá lo que yo quiero hacer principalmente, chicos, es abrirles la cabeza. Yo quiero que conozcan todas estas cosas y que puedan armar un objetivo para de acá a un año, a dos años, estar haciendo esto. Yo no espero que el día de mañana ni la semana que viene lo hagan, pero que lo conozcan. Porque no hay nada peor que un ignorante que no sabe lo que no sabe. Entonces, si sabemos todo esto, entonces yo puedo empezar a trazar ese camino para ver, justamente acá como dicen, qué hago yo y qué delego. Qué soy bueno haciendo y qué le paso a otro. Si empiezo con un amigo que maneja las redes sociales, si se lo delego a un freelance, si contrato a una agencia, o si contrato a alguien dentro de mi equipo. Pero empezar a pensar sobre todo esto. Piensen también en YouTube para justamente hacer entrevistas, testimonios, colaboraciones. Pueden armar un podcast donde ustedes hablen de lo que a ustedes les apasiona. Si les apasiona hacer tortas con dulce de leche, hagan un podcast sobre tortas con dulce de leche. Pueden también escribir en un blog las historias que le pasan con los clientes. Pueden contar el día a día en Instagram, mostrar fotos de su trabajo en Facebook, o incluso compartir entrevistas a referentes de tu industria a través de LinkedIn. Y acá justamente les recomiendo que aprovechen esta red social. LinkedIn es una red social súper, súper potente. Está en ese momento de clímax justo en el cual el alcance orgánico es enorme. En el cual ha pasado Facebook por ahí hace cinco años. En el cual Instagram estaba ahí hace tres años. Hoy le toca a LinkedIn. Las redes sociales tienen un periodo de maduración. Todos habrán notado que Instagram decreció el alcance en el último tiempo. Que este año tienen menos interacciones que el año pasado. Y que el año pasado tenían menos interacciones que el anterior. LinkedIn hoy es la red social en la cual ustedes pueden publicar cosas como individuos y como empresa. Y lo va a ver mucha gente que no los sigue. Hoy si publico algo en Facebook, creo que me ve mi mamá, algún amigo y mi tía. Si lo publico en Instagram, algunos conocidos míos que les aparece todavía en LinkedIn, lo va a ver gente que no está en mi círculo. Así que les recomiendo que lo aprovechen. Y TikTok es una red social creciente para jóvenes. Y que hoy tal vez parezca no tener sentido utilizarlo. Pero hace cinco años Instagram tampoco tenía sentido. Muy importante entonces que pensemos también en colaboraciones. ¿Cómo yo puedo conectarme con otros referentes o personas de influencia? ¿Y qué contenido puedo hacer? Esto que estamos haciendo acá es una forma de hacer marketing. Yo estoy compartiendo un espacio, estoy haciendo un webinar. Así que los invito a que conecten con otras personas que hagan contenido online. Que les digan, che, ¿te gustaría si te hago una entrevista? Si compartimos un espacio. Si contamos algo de lo que está pasando en nuestro negocio. Y que busquen justamente desarrollar estos embajadores de la marca. Que son personas que se pueden relacionar con su marca de una forma que no parece forzada. No tiene fricciones. Cuando esa persona comparte a su marca, a sus productos y sus servicios, parece que lo hace de forma natural. Esa es la relación que buscamos. Y obviamente tiene que ser un quid pro quo. Esa persona nos puede dar contenido y yo le puedo dar productos o servicios. O le puedo pagar también. ¿Cómo busco estos influencers entonces? Tengo que tener en cuenta su expertise, su alcance, a cuántas personas llega. Si realmente representa a mi target y si tiene notoriedad en su opinión. ¿Cómo los buscan chicos? Agarran Google, agarran Instagram, agarran YouTube y se ponen a buscar usuarios. Con mi negocio de CrossFit hace un tiempo lo que hacía era buscar las fotos que se subían en los locales de Devoto. Justamente porque yo tengo el gimnasio en Devoto. Y entonces buscaba los locales en Devoto y veía las fotos que se subían que más likes tenían. Y entonces entraba al perfil de la persona que lo subió y veía si tenía más de 10.000 seguidores. Lo contactaba y lo invitaba a entrenar de forma gratis en CrossFit Devoto. Si cada vez que venía subía una foto. Y también muy interesante es aprovechar las acciones extraordinarias como sorteos. Yo puedo hacer sorteos dentro de mi perfil, pero también lo puedo hacer en el perfil de la persona o la empresa con la que estoy colaborando. Le puedo decir a un influencer que yo le voy a regalar un producto a él y le voy a regalar un producto a sus seguidores si hace un sorteo. Y desde el perfil del influencer entonces sortea mi producto y le dice a sus seguidores que tienen que seguirnos a nosotros y a ellos y que tienen que etiquetar a tres amigos. Y eso entonces me va a permitir con una acción de ese tipo tal vez ganar 500 seguidores de un golpe, 1.000 seguidores, 5.000 seguidores. Depende el tamaño del influencer con el que yo trabajo. Y obviamente la notoriedad, el expertise y todo lo que dijimos recién. No importa solo el alcance, sino también la afinidad que tiene con mi marca. Así que acá hemos cubierto el capítulo que sería contenido y quiero contarles ahora cómo transformar ese contenido en ventas. Y por eso vamos a hablar de performance. Lo que quiero que dimensionemos en este caso es los tres estadios. Alcance, usabilidad y rentabilidad. Esto quiere decir que en alcance tengo que dimensionar todas las plataformas a través de las cuales yo puedo generar contenido que se transforme en anuncios. Puede ser Google y puedo correr anuncios ahí. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter. Tal vez ya no tiene tanta relevancia aquí en Argentina, salvo en algunas industrias. Pero esto es lo que me permite a mí identificar dónde puedo encontrar a mi target. Una vez que lo encuentro a través de anuncios relevantes, lo llevo a mi sitio web. Y en mi sitio web tengo que medir todo lo que pasa. Tengo que ver cómo mejorar este proceso de captación. Cómo mejoro esa propuesta de valor. Cómo hago mi sitio web más veloz, más sencillo, más entendible. Y por último, cuando recibo el contacto, tengo que medir por dónde vino ese contacto. Si vino por Google, por Facebook, por Instagram. Y si se transformó en cliente o no. Y a partir de este dato tengo que optimizar mis campañas. Tengo que medir todo este proceso para poder decidir en dónde pongo más plata y en dónde redistribuyo. Si pienso en anuncios, el concepto que quiero que... Ahí dicen que se congeló. Me avisan si se escucha. Confírmeme si seguimos adelante. Sí, sí. Se escucha perfecto y se ve bien la presentación. Excelente. ¿Se entiende, señores? ¿Seguimos? Siga, siga. Excelente. Bueno, ahí va el aliento. Me gusta la hinchada. Porque a veces, si no, en el monólogo me pierdo si voy bien. Buenísimo. Hablando de anuncios, los dos conceptos que quiero que tengan presentes es creatividad y segmentación. Estos dos conceptos, si yo los cruzo eficientemente, si yo tengo un target, por ejemplo, estoy apuntando, no sé, quiero vender pañales, bueno, puedo apuntar a madres jóvenes, madres adultas, suponete, o padres también. Entonces, si yo incluso quiero apuntar a padres solteros, por ejemplo, ahí tengo una segmentación muy específica. Y en Facebook los puedo encontrar. Yo puedo decirle a Facebook, buscame usuarios que sean hombres, que tengan, no sé, más de 30 años, que tengan hijos de menos de un año. Y entonces yo armo un anuncio al cual le hablo a ese papá. Y para ese usuario va a ser súper relevante. Este es el concepto. La relevancia. Ese es el fin que tenemos que lograr. Por más de que yo venda pañales y le apunto a muchos tipos de usuarios, armo segmentaciones específicas con anuncios relevantes para cada uno. Y acá tengo que utilizar Google, tengo que utilizar Social Ads, las redes sociales, y también aprovechar el emailing, generar esta base de datos que muchas empresas no lo hacen. Les recomiendo que tengan esta práctica de empezar a nutrir esa base de datos. Que la tengan en algún lugar y que veamos ahora cómo utilizarla. Si hablo de Google Ads, no voy a desarrollar demasiado cómo ejecutarlo, pero sí quiero recomendarles que tengan al menos campañas que reflejen la organización de su sitio web o sus categorías de productos y servicios. Si yo vendo celulares, puedo tener una campaña para iPhone, una campaña para Samsung y una campaña para Huawei, por ejemplo. Y dentro de la campaña de iPhone, yo puedo tener distintas formas de buscar ese producto o servicio. Arreglar iPhone, servicio de iPhone, batería de iPhone, iPhone mojado. Porque tengo que pensar en todas las formas en que se busca esto. Y estos grupos de anuncios me van a, justamente, permitir tener palabras que, al ser buscadas, van a ser reflejadas en mi anuncio. Que va a disparar, en este caso, si un usuario buscó arreglar iPhone, mi anuncio va a decir, arreglamos todos los modelos y demás cuestiones. Lo importante acá es la relevancia. Mi anuncio tiene que poder representar la busca del usuario. Por eso, la organización en Google Ads es muy importante para lograr buenos resultados. ¿Qué me va a permitir a mí tener una buena organización de campaña? ¿Y por qué me sirve trabajar con profesionales que me organicen esto? Porque Google me va a premiar por la relevancia. ¿Qué significa esto? Que si mi anuncio tiene mejor tasa de cliqueo, si mi sitio web brinda una mejor experiencia para los usuarios, Google me va a cobrar menos la publicidad. Sí, efectivamente es así. Por eso sirve que yo arme una buena campaña, y justamente esa es mi arma para competir contra las grandes empresas que tienen grandes presupuestos. ¿Cómo yo le compito? Siendo relevante. Haciendo una buena campaña, muy específica, aunque empiece con un presupuesto acotado, llevándolo a un sitio web que funcione bien, que tenga la información correcta, que cargue rápido. Aunque sea sencillo, si yo puedo competir desde la relevancia, entonces Google me va a cobrar menos, y de esa forma yo voy a ser competitivo y voy a poder ganar terreno en mi mercado. Lo mismo pasa en las redes sociales. Tengo que ser relevante. ¿Cómo busco ser relevante? Tengo que probar múltiples segmentaciones, con múltiples anuncios, y ver cuál funciona bien. Y acá lo que les quiero recomendar es que piensen en las distintas segmentaciones que pueden utilizar. Por ejemplo, datos demográficos, intereses, comportamientos e interacciones. Y pueden incluso decirle a la plataforma, ok, busquemos usuarios similares a mis seguidores, busquemos usuarios similares a una base de datos que puedo tener de mis clientes. Yo puedo descargar, por ejemplo, la base de datos de mis clientes en un e-commerce, o la base de datos que tengo, la puedo subir a la plataforma de Facebook e Instagram, y le puedo decir a la plataforma, armame una audiencia con todos estos usuarios. Y cada vez que estos usuarios ingresen a una red social, yo puedo mostrarles anuncios. No solo eso, sino que además, esa audiencia que acabo de crear con la base de datos de mis clientes, le puedo decir a la plataforma de Facebook, buscame usuarios similares. Entonces, yo le puedo decir básicamente que me busque usuarios similares a mis clientes actuales. Cuando mi base de datos es de calidad, esa segmentación funciona muy bien, y también se las recomiendo que la prueben. Y también, antes de saltar a lo siguiente, no dejen de aprovechar y utilizar la segmentación de remarketing. Seguir a los usuarios que visitaron su sitio web o agregaron productos al carrito, pero no compraron. Funciona también muy bien y es muy efectiva. Algunas metrias que quiero compartirles para que sepan si están haciendo las cosas bien o mal. Si corren anuncios en Google, busquen tener una tasa de cliqueo del 5%. Si corren anuncios en redes sociales, busquen tener una tasa de cliqueo del 3%. Si envían newsletters, busquen tener una tasa de apertura del email del 15%. Y en el caso de su sitio web, si tienen un formulario, si yo recibo a un usuario para que complete sus datos y me contacte, busquen tener una tasa de conversión del 5%. De cada 100 usuarios, 5 se tienen que poner en contacto con ustedes. Esa es la métrica estándar del mercado. Y si yo tengo un e-commerce, o sea, si yo vendo productos a través de mi sitio web y los usuarios pasan una tarjeta de crédito, la tasa de conversión de compra objetivo es del 1%. Esa tasa de conversión la provee la CASE, que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Entonces, estas métricas estándar del mercado, que pueden variar, obviamente, nos ponen justamente una... un parámetro para saber si yo estoy bien o tengo que mejorar algo. Y si obviamente pienso en mi página de aterrizaje, que es donde voy a recibir a los usuarios de mis campañas, piensen que lo leemos de la izquierda hacia la derecha, piensen en la propuesta de valor que ustedes le van a brindar a su usuario rápidamente, si la entiende o no, utilicen imágenes que identifiquen a su target, respeten las jerarquías. Primero, el titular, presento, luego la imagen, luego tal vez las formas de contacto, los beneficios, testimonios, y toda la información relevante que ustedes puedan volcar siempre ayuda. Eso no está mal. Tener una página que tiene mucha información no es malo siempre y cuando esté bien presentado. Les recomiendo también que utilicen todas las formas de contacto posible, como por ejemplo, obviamente, los formularios, porque les permite medir. Pueden poner botones para llamar, que ustedes midan cuántos usuarios hacen clic en ese botón para llamar y que llaman directamente. Pueden poner el botón de WhatsApp flotante, una práctica muy útil y que van a ver que cuando lo agreguen a su sitio web, la mayoría de los usuarios los va a contactar por WhatsApp. Y también pueden agregar un chatbot, o un chat que atiendan ustedes, donde el usuario puede interactuar y este chatbot incluso le puede pedir los datos de forma automática. Lo otro que quiero abrirles un poco la cabeza en relación a su sitio web es que piensen en cómo dar confianza a los usuarios. ¿Cómo hago esto? Justamente a través de lo que yo llamo avaladores de compra. Por ejemplo, características, detalles, beneficios de mis productos, servicios, puedo incluir íconos, estrellas, puntajes, recomendaciones, comentarios, testimonios, clientes con los que trabajo, marcas con las cuales soy socio, garantías, trayectorias, certificados, premios, ubicación, disponibilidad, días de contacto, descuentos, promociones. Todo esto, chicos, lo que hace es transfiere confianza porque son elementos de un tercero que hablan bien de mí. No es que yo estoy diciendo que soy el mejor de lo que hago, sino que estoy mostrando elementos que dan confianza. ¿Y cuál es la plataforma que hace esto mejor que nadie? Tal vez la conocen, se llama Mercado Libre. Y es una plataforma que logra que nosotros le compremos a personas que no conocemos con total confianza. ¿Por qué? Porque tiene un sistema en el cual confío. Fíjense todas las cosas que tiene una página de Mercado Libre. Tiene imágenes del producto con distintos escalas y detalles. Me dice si es nuevo, tiene el título, tiene una puntuación, el precio. Me dice a qué hora llega, lo puedo pagar en cuotas, lo puedo retirar en otro lugar. Me muestra los detalles, me dice la puntuación del vendedor, el ranking, cuántos productos fueron vendidos, consultas. Toda esta información es lo que hace que yo confíe para comprar, en este caso, a ese usuario. Les recomiendo también que utilicen estas herramientas para poder medir lo que hacen en su sitio web. Esto lo pueden manejar ustedes o el profesional que les maneja la comunicación, pero herramientas como Tag Manager y Google Analytics les sirven para medir todo lo que pasa en su sitio web. Data Studio es una plataforma para hacer reporting y por último, Optimize les permite hacer ajustes en una página de aterrizaje sin necesidad de su programador. Y ya estamos llegando al final. Les quiero también recomendar que utilicen, en el caso de que tengan muchos contactos al mes, utilicen una plataforma como un CRM, que es un Customer Relationship Manager. Es una plataforma que centraliza la gestión de su área comercial. Les permite integrarse con otras plataformas, crear reglas automáticas que potencian a su equipo de ventas. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden recibir todos los contactos que lleven de distintos canales en esa plataforma. Y esa plataforma además tiene reglas que dispara emails dependiendo la interacción que ustedes definan con esa audiencia. Le puede enviar un email automático o un recordatorio, le puede enviar un testimonio, le puede enviar un link con algún elemento que ustedes con algún documento. Y todo eso se puede configurar para potenciar a su equipo de ventas. Y lo que les quiero recomendar por último es invitarlos a que descarguen un manual de estrategia para empresas en cuarentena que desarrollamos a través de nuestra agencia. Y esta es una práctica, justamente quiero que vean el proceso, además de que esto estoy seguro que les va a servir, pueden ingresar a través de esta URL que es blogdigital.com que es la URL de nuestra agencia barra cuarentena.php Van a ver una página de aterrizaje y también les recomiendo que piensen en este ejercicio para su marca. Es una página de aterrizaje en la cual nosotros estamos ofreciendo información gratuita de valor para los usuarios. Ustedes van a ver que ahí hay un video, hay una explicación y al completar el formulario van a recibir este manual que es un ebook que armamos con experiencia de más de 70 empresas y van a ver este proceso en el cual ustedes pueden generar bases de datos proveyendo información útil para su audiencia. Así que los invito a que lo descarguen y me cuenten qué les parece ese manual y si los ayuda a su negocio. Hay algunas ideas adicionales que no charlé hoy pero que van a poder encontrar ahí. Así que, chicos, este ha sido el día de hoy. Les avisé que se venía una gran mañana con muchas ideas así que espero haberles abierto la cabeza. Cuéntenme si, no sé, quieren que desarrollemos algo, cuéntenme sus casos puntuales si creen que podemos aportar o les puedo dar feedback sobre lo que necesiten. Bueno, la verdad, Lucho, súper interesante todo lo que fuiste comentando. Bueno, la gente te lo está también comentando en el chat. Si querés, tengo algunas preguntas que fueron surgiendo durante tu charla así vos las podés ir respondiendo. ¿Te parece? Totalmente, sí, me encantaría. Bueno, dale. Francis pregunta, me gustaría saber alguna herramienta para crear páginas web y qué opinás de los enlatados. Excelente, bueno, hay distintas plataformas para crear sitios web y justamente a veces no hace falta volver a inventar la lamparita si yo ya tengo una plataforma que me brinda esto de forma sencilla. Yo les recomendaría contemplar si tengo que hacer un sitio web, contemplar algo como Wix, es una plataforma súper conocida a nivel también global y tiene distintos planes, creo que el primer año es bastante económico, el segundo año medio que se vuelve un poquito más caro, según algunos clientes me han comentado y es súper práctica para crear sitios web. Si me siento un poco más confiado y me doy maña con las herramientas digitales, puedo pensar en crearlo con Wordpress. Wordpress es una plataforma justamente no tan enlatada que me permite tener un contenido y desarrollo mucho más dinámico, tal vez requiere un poquito más de conocimiento sobre algunas cuestiones de lenguaje, pero no es nada que alguien con un poco de maña pueda aprender, entonces tener esas dos cuestiones me parece válidas y si pienso en un e-commerce puedo pensar en tienda nube, puedo pensar en mercados, puedo pensar justamente Wordpress tiene un módulo que se llama WooCommerce para poder transformar mi sitio Wordpress autoadministrable en un e-commerce también. Sí, hago una aclaración más, Bani, lo que no recomiendo tanto en general es desarrollar un sitio web con un programador en HTML lo contemplaría en algunos casos puntuales. Si yo sé que no voy a cambiar mi sitio en el tiempo, entonces tener un desarrollo en HTML personalizado es útil. Pero si yo sé que voy a estar modificándolo, que voy a tener un contenido dinámico, entonces me inclino por aprovechar una plataforma justamente ya desarrollada que me permita a mí administrarla más fácilmente y si pienso en un e-commerce justamente apoyarme en las plataformas ya existentes que hay muchas, Shopify es otra, porque justamente lo que me permiten es una fácil conexión e integración con otras herramientas. Es muy posible que si ustedes por ejemplo tienen un e-commerce van a necesitar integrarse en el futuro con un CRM, con un ERP, con algún otro software y la verdad es que estas plataformas ya desarrolladas se integran más fácilmente les va a dar velocidad. Bueno, una consulta de Marcela. ¿Cuándo encontrás un lugar en el mercado? ¿Cómo podés crear una marca o un nombre? ¿Qué tipo de profesional te puede ayudar? Bueno, muy buenas preguntas. En ese caso asumo que estamos contemplando no sé si un negocio nuevo o un negocio preexistente, pero un ejercicio muy útil para empezar a hacer eso justamente es volver al ejercicio de la competencia, donde yo miro qué es lo que están diciendo y haciendo todos los jugadores de mi industria y qué es lo que voy a buscar. Voy a buscar ese espacio en blanco del que nadie habla. Voy a buscar ese target, esa comunicación, ese mensaje que nadie está diciendo. porque eso justamente me va a permitir resonar distinto, generar una identificación con un target al cual nadie le está ese espacio que resuene con mi target y que yo tenga una comunicación distinta. Obviamente pensar en agregarle valor y hubieran varias preguntas en una. ¿Recordamos un poquito más, Bani? Era, ¿cuándo encontrás un lugar en el mercado? ¿Cómo podés crear una marca o nombre y qué tipo de profesional te puede ayudar? Bien, yo me apalancaría también en entender cuál es la pasión, ¿sí? Acá voy a tocar temas también importantes en esta cuestión, que es la pasión del emprendedor, del dueño del negocio, del profesional, cuál es el propósito que tenemos, qué es lo que nos gusta hacer, y si bien podemos no tener claro estas cuestiones, está bueno que empezamos a preguntarnos porque eso me va a permitir saber en qué dirección voy a llevar a mis acciones, con quién me tengo que relacionar, qué cosas me gustan, qué me sale fácil, qué me siento cómodo compartiendo y haciendo, y justamente a partir de esto entender con quién me tengo que relacionar. Es muy importante para los profesionales, los emprendedores, justamente relacionarnos, tener los llamados mentores, personas a las cuales yo les puedo consultar cada tanto si estoy haciendo las cosas bien, que puede ser pago, puede ser una relación informal, tener colegas con quien yo hable cada tanto, una vez al mes los llame por teléfono y hablemos de los negocios, o intercambio mensajes, y digo, che, mira lo que estoy haciendo, cómo te resolviste esto, esa red es súper importante, y también entender los profesionales que me van a colaborar, a quien yo puedo delegar, y entender el estadío de mi negocio, si yo puedo contratar un profesional, si esta vez lo voy a hacer solo, o si contrato una empresa para ejecutar cualquier cosa que necesite. Bueno, Nicolás pregunta, ¿los sorteos qué tanto sirven? ¿Se crean seguidores reales o son seguidores golondrinas? ¿Depende pura y exclusivamente del contenido que tenemos nosotros en redes para que se queden? ¿Algún consejo con respecto a esto? Bueno, veo que tiene claro, la pregunta ha tenido tal vez algunas experiencias, y es verdad que los sorteos nos pueden traer usuarios nuevos, pero puede ser que estos usuarios sean golondrinas o sean mercenarios, en lo cual yo te sigo porque quiero hacer beneficio, y en el momento que no lo gané, me voy. Y justamente él menciona cómo lo retengo y menciona el contenido. Y la realidad es que esa es la clave. El contenido es la base de todo el desarrollo de relación que podamos lograr, y para eso tengo que justamente proponer una buena zanahoria, que es un premio, cómo lo traigo a mi audiencia, y una vez que estén dentro de mi red social, el usuario va a decidir quedarse o no, dependiendo si mi contenido le resuena, si le es útil, si le educa, si lo inspira o lo entretiene. Así que, sí, los concursos son una práctica válida, pueden traer usuarios que tal vez no sean de tanta afinidad, por eso es importante pensar en qué regalamos, con quién lo hacemos, porque si yo hago una acción con, no sé, vendo, por decir algo, soy una agencia de turismo y regalo una tablet, y tal vez no tiene tanto que ver, entonces entender qué es lo que regalo y con quién hago esta acción me va a permitir afinar ese público nuevo que llega. Bueno, una consulta de José, ¿no te resulta oxidado el email marketing? ¿Se te llena la casilla de email a tan punto que ya casi nadie lo abre? Correcto, es verdad eso, pero, pero, sigue siendo el medio de comunicación online más rentable de todos, porque yo pago aproximadamente dos centavos por cada envío de email, mientras que en Google estoy pagando de cinco a diez, a cincuenta, a cien pesos por click, en Facebook estoy pagando dos, tres pesos el click, en LinkedIn pago cien pesos el click, entonces el emailing sigue siendo muy específico, cuando la base de datos que tengo es de calidad, recordemos que la tasa de apertura objetivo a la cual voy a apuntar es del 15%, entonces yo sé que va a haber un 85% de los usuarios que no van a abrir el email, justamente porque recibo una catarata de emails todo el tiempo, pero aún así no deja de ser una herramienta válida, como tampoco lo es la radio, como tampoco lo es la vía pública, solo que hoy esas cosas están sobrevaloradas, y la estrategia de emailing recomiendo que la puedan tener en el tiempo, tal vez una vez al mes envían un newsletter, tal vez lo hacen una vez cada tres meses, tal vez lo hacen cuando tienen un evento específico, pero sigue siendo un canal de comunicación muy útil para comunicar determinadas promociones, eventos o contenidos extraordinarios. Perfecto, nos quedan tres preguntitas más porque ya estamos sobre la hora, nos pregunta Gabriela, ¿qué CRM recomendás? Bueno, en ese caso voy a volver atrás a la presentación, y les voy a recomendar este CRM que es el que nosotros utilizamos, se llama Pipe Drive, ah mira, no había puesto el nombre ahora que me di cuenta, ah sí, está abajo, se llama Pipe Drive, es un CRM que nosotros nos dimos cuenta que nuestros clientes necesitaban esto hace un par de años, porque les hacía preguntas sobre su área de ventas, y me daba cuenta que no tenían claridad, les preguntaba cuántos contactos de calidad recibían, cuántos contactos en general habían recibido, por dónde venían las ventas, cuándo los contactaban, y me decían, no, sí, yo los contacto, les mando un mail una semana después, no, esto tiene que ser rápido, tiene que ser eficiente y ustedes lo tienen que poder medir. Entonces, por eso pasamos por varios CRM, como pueden ser Haspot, Salesforce, Haspot lo que tiene, acá les recomiendo dos, Haspot es la versión gratuita, si ustedes no quieren pagar, les recomiendo que utilicen Haspot, que se escribe, ahora se los pongo en el chat, Haspot, la versión gratuita es bastante potente, después ya la versión paga sale mil dólares, así que no aplica para un emprendimiento pequeño en Argentina, pero si quieren ya algo más profesional y sólido, les recomiendo Pipedrive, y acá les estoy poniendo un código que ustedes pueden ingresar al momento de crearse la cuenta, que les va a dar un mes gratuito con la versión Pro. ¿Qué es lo que tiene esta versión Pro? Y les quiero rápidamente, a ver, un segundo, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí. Este es Pile Drive, me voy a loguear a ver si puedo mostrarles lo interesante de esto. Acá estoy en nuestro CRM, y fíjense, yo tengo acá un embudo donde recibimos un montón de contactos, y todos estos contactos tienen reglas automatizadas, y yo tengo un embudo, acá recibo todos los contactos, y si agarro, por ejemplo, este contacto y lo tiro acá, se dispara un email automático que le pregunta cómo está su negocio. Si lo pongo acá, se dispara un email automático que le ofrece un llamado. Si lo pongo acá, le dispara un email automático que le dice que no recibe respuesta de sus emails. Si alguno responde, lo pongo acá, que son los contactos calientes. Organizamos una reunión, y yo lo tiro acá, y automáticamente les llevo un email donde les muestro nuestros casos de éxito. Y así sucesivamente con cada instancia, donde esto me permite potenciar mi comunicación, tener un embudo visible de cómo está funcionando mi proceso de ventas, y obviamente esto se integra con mis formularios, mis anuncios y mi celular. Así que esa es la recomendación. Buenísimo. Y te hago la última pregunta. Ornella consulta, ¿cómo gestionar todo esto cuando tu público es variado y apuntás a distintos segmentos? Clientes, clientes, colegas, candidatos y potenciales empleados. Bueno, tal vez te voy a hacer esto de diversa manera. Tengo que tener justamente distintos públicos con distintas acciones diferenciadas entre sí, y tal vez me lleve un poquito más de trabajo y tengo que ver cómo alocar mi tiempo y esfuerzos económicos en todo eso, pero sin duda, volviendo al concepto de la relevancia, tengo que pensar en mensajes que sean específicos para cada uno de ellos. No va a ser eficiente que yo tenga un mensaje general, entonces si yo tengo distintos públicos en mi negocio, tengo que identificarlos lo primero de todo. Una vez que los identifico, tengo que pensar en cuál es la comunicación con cada uno de ellos y es muy posible que yo tenga una propuesta de valor diferencial para cada uno de ellos. Por ejemplo, si, no sé, si vendo este, no sé, pesas para para un gimnasio y tal vez si le hablo al dueño del gimnasio le voy a comunicar una cosa distinta a que si se lo vendo hoy al consumidor final para que entrene desde su casa. Entonces, en estos dos targets que hoy puedo tener, puedo pensar en una comunicación distinta, en acciones distintas, porque tal vez al dueño del gimnasio lo voy a encontrar, no sé, a través de un evento o grupos en Facebook y tal vez al consumidor final es simplemente gente que le interesa el fitness o entrena y bueno, y a partir de esto entender cuántas acciones y de qué profundidad puedo hacer con cada uno de ellos. Bueno, perfecto. Ya fuimos respondiendo cada una de las preguntas. Luciano, muchísimas gracias. La verdad que fue un webinar súper dinámico con muchas herramientas y la verdad que me parece que el objetivo de ayudar a emprendedores y empresas lo estás logrando porque la verdad que me parece que nos aportaste un montón. ¿Están pidiendo antes de terminar el código de esa versión pro que acabas de mencionar para el mes gratis? Correcto. Ahí lo puse es pdp-bloop como nuestra marca. Abelarga, LWP. Ahí lo puse en el chat. Buenísimo. Bueno, y les digo algunas cuestiones para que tengan en cuenta. Hoy terminamos nuestro ciclo de webinar sobre más digital. estas actividades que apuntan a ayudar a las empresas a que avancen en su transformación digital. Todos los contenidos, todos los webinars están subidos a nuestro canal de YouTube. Buscan el canal de YouTube de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios en la lista de reproducción de capacitación continua. Ahí van a encontrar todas nuestras actividades que fuimos grabando. también les vamos a mandar en estos días la presentación de Luciano donde tiene un montón de contenido y a su vez les vamos a mandar una pequeña encuesta para que nos den feedback. Así que bueno, finalmente les cuento que la semana que viene seguimos con actividades sobre transformación digital. Vamos a contar con la presencia de Microsoft y de IBM el martes y el jueves y ya estamos pensando actividades para julio. Así que bueno, los invito a que sigan participando de nuestras actividades y si les parece como hoy terminamos nuestro ciclo Luciano, si dejás de compartir la presentación nos podemos sacar una foto con todas las camaritas encendidas. Por favor. Los invito a que abran los videos. Totalmente. Los invito chicos a todos los que aún no iniciamos contacto no dejen de contactarme por redes sociales de conectar y me cuenten cómo evoluciona su negocio qué ideas les surgieron a partir de esto si van a implementar algo en lo que pueda seguir ayudándoles y colaborando en el tiempo a disposición. Así que dejo de compartir y vamos con la fotito. Dale. Así que si todos pueden abrir las camaritas podemos sacar una foto. Bueno. Bueno. Ahora sí muchísimas gracias a todos y bueno los invito a que nos sigan acompañando con todas las capacitaciones que estamos pensando para ustedes. Muchas gracias. Gracias Luciano. Un placer señores hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.